Algo que tenemos programado con mucho cariño Algo romántico para todos ustedes Esperemos que les guste Esto es el nombre dulcemente enamorada Dice Vino presuroso de la gente ¿Para qué le dedicara? De mi propia mano la canción Que a diario en la radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar Que al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con él Y al verla dulcemente enamorada Pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Papapararara, papapararara, papapararara Papapararara, papapararara, papapararara Eres lo mejor para ser mujer, lo dije mientras tanto A mí intensamente trata de bajar, estrellas con las manos ¿Qué serás? Y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Que empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Papapararara, papapararara, papapararara Papapararara, papapararara, papapararara Papapararara, papapararara, papapararara Papapararara, papapararara, papapararara ¡Chao! ¡Chao!